que va a haber un inglés que pesa 100 kilos lleno de tatuajes ahí liándola nada que es una serie es una serie genial depende de los funcionarios de en la cárcel en inglaterra y tampoco puedo delatar mucho pero que que sí que hay un drama que todos los delincuentes quieren sospechan algo de alguien y que se crea una tensión ahí que ni algunos personajes fenomenales no acabo de terminar una una pedazo de serie que hemos grabado que se llama marbella que es con con un director con unos directores españoles muy grandes dani de la torre y oscar santos iba de de la mafia en marbella y en europa con un cast internacional genial y yo soy pues un inglés muy muy malo muy malo es el personaje más malo que esto hasta ahora o sea que eso saldrá el año que viene y tengo muchas ganas de que salga y aún ha cambiado muchísimo mi vida yo con si es que le doy las gracias a tíos y al universo de haber encontrado algo que me apasiona porque sinceramente con 29 años pues yo con yo empecé a trabajar en la discoteca de seguridad de portero con 16 años y al ganar dinero hay en españa tan joven pues me pensé que era una buena idea dejarme los estudios y tire por ese camino luego hice boxeo y seguridad de discoteca y llegué a un punto que con 29 años pues que no no sabía muy bien qué quería hacer con mi vida no que creo que hay muchas personas que aún con 50 no lo saben y es es un un regalo de del universo y de dios de poder haber encontrado algo que me apasiona y encima que me paguen por ello no sé que con 29 años tuve el valor de entrar en internet y mirar una clase de actuación para principiantes y porque el cine siempre ha sido algo que me apasiona no o sea que entre ahí pensé bueno el cine es algo que me gusta voy a ir a una clase y salió la palabra mad que en inglés significa loco y yo dije pues bueno tengo que estar un poco loco para empezar a hacer esto con casi 30 años no y pero las iniciales significan mergeside academy of drama la academia dramática de mergeside que es liverpool entré en la clase me dijeron hazte una pasarela sexy por parís baila canta y a mí pues habiendo sido pues habiendo sido boxeador y portero pues como que tenía un poquito de vergüenza hacer esas cosas no pero así o así vamos rompiendo el hielo entre los compañeros no y me di cuenta que hay que darlo todo y aquí estamos luego a raíz de ahí fui a entrenar a manchester con un profesor que se llama david johnson en paz descanse que le dio hasta la reina de inglaterra una medalla por sus servicios a la dramática que ha tenido muchos actores durante los años y él al principio conmigo era era muy duro no que a veces iba a mi casa a veces con el coche por las noches con con lágrimas hasta aquí en los ojos de la frustración de no pillar lo que me decía porque me decía eso está bien o está mal que en otras clases vas y te dice que te dicen que está bien está bien pero a base de ser sincero conmigo y de empujarme a tope pues sacó lo mejor de mí y cuando se estaba muriendo pues voy a verle antes de que se muriera me dijo que estaba súper orgulloso de mí y siempre le tengo conmigo en todos los rodajes no él echándome el puro en mi cabeza y todo o sea que que ha sido mi mentor y una gran inspiración en mi vida para mí david johnson esa foto es es bastante antigua el mike tyson se vino a se vino a liverpool hace buf creo que es hace 10 años por ahí que se vino más para acá y hicieron una cena con él los los amigos de boxeo y todo eso que tenemos muchos amigos en común y estuvo ahí contándonos su vida todo lo que había pasado y la verdad es que fue un día genial no porque a él le llaman de partes manos de planes del tío más malo del planeta pero él no se estaba explicando que esto es verdad y estaba llorando cuando nos lo contaba que en esta vida es muy importante que crea a alguien en ti no él tenía un entrenador a él le metieron en a centros para para niños para que les eduquen y todo eso no porque como estaba por la calle pues haciendo sus cosillas y todo eso pues le metieron en un centro educativo de niños y él veía como todos los niños salían como con moratones y tal y él vio que estaban dando clases de boxeo en el centro con un con un irlandés por él fue el irlandés y dijo me enseñan a hacer boxeo dice que el irlandés le tengo un puñetazo en toda la barriga que le salió casi sangre por la boca y él pensó en su cabeza que bien esto lo puedo utilizar para robar a la gente o sea que él luego ya se puso a entrenar en el boxeo el irlandés vio que valía mucho y llamó a su amigo un hombre que se llama costumato que era el entrenador de mike tyson y coach como que lo adoptó lo metió en su casa con su familia le quería como un padre y creyó en él él le dijo tú vas a ser el campeón del mundo de los pesos pesados y mike nos decía que yo este hombre no 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 yo creía que estaba hablando locura y cuando nos estaba contando de cursos que la había que la había como adoptado lo había metido en su casa le había enseñado muchas cosas en la vida y creyó en él pues se le saltaron las lágrimas cuando estaba hablándonos de este señor no sé que creo que es importante creer en los demás sobre todo creer en nosotros mismos pero si ves que alguien tiene un talento intenta intenta decirle que tienen ese talento y cree en ellos y apoyarles todo lo que pueda saber por qué después hacer un mundo entero muchas gracias a todo el mundo que lee padrísimo magazine no os perdáis la segunda temporada destru no os perdáis marbella el año que viene y nada que os mando un abrazo y un besazo a todos muchísimas gracias por vuestro tiempo se agradece muchísimo os quiero mucho